¡Hamburgo! ¿Cuánta gente habla español? ¡Vale! ¡Un chulo de opinión! ¡Vale! ¡Un chulo de opinión! ¡Vale! ¡Un chulo de opinión! ¡Un chulo de opinión! ¡Vale! ¡Un chulo de opinión! ¡Vale! ¡Un chulo de opinión! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un chulo de opinión! 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 ¡Vale! 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 Señor, todo el mundo Yo sé que No te encontraré Si tú te vas El dolor me comerá Un día más No podré vivir Sin ti vivir Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y no me olvidar Y me da miedo pensar Y no me olvidar Y no me olvidar Si tú te vas Mis ánimas Tú te vas Y no me olvidar Y no me olvidar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que es todo Y no me olvidar Y no me olvidar Si me da miedo pensar Y no me olvidar 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 Gracias por ver el video. Would you tremble if I had such chance? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now, would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be fine? Would you lie? Would you run and hide? Am I empty deep? Lost my mind. I don't care. You're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Oh, I just wanna hold you. I just wanna hold you. Oh, yeah. Am I empty deep? I've lost my mind. Well, I don't care. You're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. You can take my breath away. You can take my breath away. I know you want me. I made it obvious that I want you too. So put it on me. I know you want me. I made it obvious that I want you too. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Cause I already know what you want to do. Here's a situation. I've been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation. Give up my reputation. Please excuse me. I don't mean to be rude. But tonight I'm loving you. You know. 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 You know ¡Suscríbete al canal! 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 Y me vuelven loco No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea cohenido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten y sé lo que sientes No digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea cohenido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten y sé lo que sientes No digas que no Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un toquete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido va sin dirección Loco Por pensar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Retiéndotelo todo Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Do you guys feel good? Are you sure you're feeling good? Can you sing with me? From the coastline To the island of Capri All the way to all I want I will follow you around with me, baby On the moment I first saw In my heart do not be free Got you all you can die There can never be another from me All I need Is your rhythm in your mind Lost in the music Your heart will be mine All I need Is your look in your eyes For me by the music I said you'll be mine Can you be so little passion? Can you taste the love sweet wine? Do you feel so long? But tomorrow scares right out of your mind Cause the music Lost in the music When you fall under my skin I will be at you in my heart With an action kick And no one can tell All I need Is your rhythm in your mind Lost in the music Your heart will be mine All I need Is your look in your eyes For me by the music I said you'll be mine You're gonna have this feeling for us You're gonna have these only things together Nothing that matters Just you and I When I feel like there's only things together Now the music Is your eyes What is your look in • I'm gonna have this feeling for you If you know You are my Whoa Wait And when I need Is your rhythm in a mind I see the music You're walking If you I feel like If you Is your mind Tooасс ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Do you guys feel good? ¡Gracias! Are you sure you're feeling good? ¡Gracias! Can you sing with me? ¡Gracias! 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 Ciel 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 From the coast of the hundreds of new 관리 To the island of Capri All the way to Colorado I will follow you around me, baby On the moment I first sign In my heart can not be free ¡Suscríbete al canal! 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 Morro With Latin Superstar Juan Luis Guerra Give it up For Enrique Iglesias Si pudiera captar Tu estrella de miedo Lo haría sin pensarlo No sé, por qué te quiero Ay, Dios no me quiero Y si tuviera El flaño de un sentimiento Sería un velero La vista De tus deseos Ay, de tus deseos Ay, de tus deseos Ay, de tus deseos Ay, de tus deseos Pero por nadie Entiende que no puedo Pero de eso me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Te viene el alma fuerte Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Si en tus sueños Si en tus sueños Escuchas el llanto De mis lamentos Si en tus sueños No sigas dormida Que es verdadero Que es verdadero Que es verdadero Ay, de tus sueños No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encontré su momento Oh, no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma fuerte Y sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el alma fuerte Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Oh, no Oh, no Oh, no Guys, what is your back? Come on! Thank you Gracias Juan Luis Guerra Enrique Iglesias Thanks to all my guests Good night everybody Latino Hey This is the remix Dime dónde ves Si sabes Tu destino Taking el maximal Gagos Hey Donde dejas Tus sueños Escondidos Mira que la luna Nos dejó Iluminados Y un despertar Y a pesar de aquel adiós Mi puerta siempre Estuvo abierta Como antes Hoy Me empiezo con un sueño De volverte a encontrar Cercarte de tu mundo Y volver a empezar De que te ser sincero Nunca se apaga el fuego Ay, mami Nunca te he dejado de amar Quiero volverte a versar Hacerte feliz Cada día más Hacerte un castillo Hacerte mi reina Dime, mami Que tú eres mi intención Que quiero hacerte entender Que contigo Quiero amanecer Que por ti Se me eriza la piel Quiero amarte Igual que ayer Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón Por otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor No está acabado No está acabado Hey Tu mirada Está repetida Ah, ah Oh, hey Dime si es verdad Por eso doy idea mía Y que no es locura Ni obsesión Que no es capricho Simplemente Dile que lo sientes Y que yo Nunca he dejado De quererte Como antes Uy Y me traje mamita Yo alelo volvente a ver Porque siempre Súper, nena Aquí vas a volver Hoy abrimos un capítulo Cerrado ayer Con su teje de la llave Para mi querer Y solo tú Solo usted Que me pone mal Con su loguna Solvicio Con su caminar Tampo un beso chula No se me vaya a negar Yo soy tu Y yo soy un ratito Y tú Me hiciste el chaval Y solo tú Solo usted Que me pone mal Con su loguna Solvicio Con su caminar Y a tu beso chula No se me vaya a negar Este amor La pena Acaba de comenzar Ayer cabías en mi corazón y te escondiste en un rincón del otro lado Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor nos ha acabado Ayer cabías en mi corazón y te escondiste en un rincón del otro lado Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor nos ha acabado Dime dónde ves y si sabes tu destino Escaping eyes without you, what shatters in the world My mind is running wild, trying to honor the fall You tell me that you love me, but see I'm just a fan My heart's broken up into pieces As I know, I never feel the scope A trap in the dream to love a being alone With my eyes closed, the greatest story told I walk in my dreams, I'm shining in it all Why you, why, tell me why you love me Why you, why you never meant to be Baby, I know I could be all you need So why, 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 why I wanna love you If you are in you, how much I love you So why not love you A day out there tomorrow That's to be around To catch you when you fall It will let you down You'll save our day forever Our love will never end That's driving, come on And that's driving me to know You'll never feel my soul That's driving between To love being alone When my eyes closed, the greatest story told I walk in my dreams, I'm shining in it all Tell me, baby, why, why, why Tell me, why, why, tell me, why you love me Why, oh, why, 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 why You never meant to be Baby, I know I could be all you need So why, oh, why, oh, why I wanna love you I wanna love you If you are in you, how much I love you So why, oh, why, 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 why I wanna love you So why, oh, why, 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 why Why not me too? Why you, why you really mean to be? Baby I know I can be all you need So why you, why you, why... Come on! Why you, why it's to be? Why not me too? Why you, why you really mean to be? Baby, I, you, I can be all you need So why, you, why, you, why I wanna love you To life we pass I live my life in a way We take the floor Nothing is forbidden anymore Don't let the world clean outside Don't let the moment go by No, 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 no Right on you Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Bailamos Gonna live this night forever Bailamos Te quiero Bailamos 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 Let the rhythm take you over Bailamos Bailamos Te quiero Bailamos 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 Con esta canción que hicisteis Si tú te vas, llegarás a mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde vivir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti ¡Venga! Del dolor me comerá Un día más, yo podré vivir sin ti ¡Venga! Está la prima, juguante de bala Me amaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que es todo Imagínate un problema Si me da miedo a pensar 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 Yo sé que Me encontraré Si te vas Si tú te vas Si tú te vas El dolor me cogume la flea Un día más No podré vivir sin ti vivir Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y no me giras Y me da miedo pensar Por ti nadie me da Si tú te vas Mis ánimas Fújate la mano Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que es todo No podré vivir sin descansar Si me da miedo pensar No podré vivir sin descansar No podré vivir sin descansar No podré vivir sin descansar Would you dance, if I asked you to dance? Would you run, I'd never look back. Would you cry, you saw me crying. Would you save myself tonight? Would you tremble, if I had such a chance? Would you laugh, oh please tell me this? Now would you die, for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear, that you always keep mine? Would you lie, would you run and hide? Am I empty deep, lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Oh, I just wanna hold you. I just wanna hold you. Oh yeah. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you. forever. 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 You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you. Forever. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Can you sing with me? Can you sing with me? Can you sing with me? On the moment of your first time My heart cannot be free Got you all you can do I can never be another one All I need Is your rhythm be mine Lost in your wheels in your heart You'll be mine All I need Is your rhythm in your arms Don't be by the music I say you'll be mine Can you be the real passion When you taste the love Sweet wine Can you dance a little after But tomorrow stands right out Of your mind Cause the music does your passion When you fall under my skull I will be at you in my eyes Of an action figures No one can tell All I need Is your rhythm in your heart Lost in your music You'll lock you behind All I need Is your rhythm in your heart For me and the music I say you'll be mine Never have to be in your heart Never have to be within your heart Never have to be in your heart Never have to be in your heart Nothing else matters Just you and I All I need Are you in your heart All I need No one can stop us From having To you You are my You got a big one! Come on Joe! Everybody put your arms in the air! Clap with me, come on! You got a big one! You got a big one! Can you feel no rhythm? Can you feel no rhythm? Can you feel no rhythm? You got a big one! Can you feel no rhythm? Can you feel no rhythm? Burning, burning Can you feel the rhythm? Can you feel the rhythm? Can you feel the rhythm? Burning, burning Can you feel the rhythm? Can you feel the rhythm? Burning, burning Can you feel the rhythm? Can you feel the rhythm? Burning, burning Can you feel the rhythm, can you feel the rhythm, can you feel the rhythm, burning, burning You, do you remember me, like I remember you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! 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 Do you guys feel good? ¡Woo! Are you sure you're feeling good? ¡Woo! Can you sing with me? ¡Woo! 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 From the coast of the river To the island of Capri All the way to Colorado I will follow you or ever you baby From the moment I first signed My heart could not be free Got to walk you in my house I could never be another one I could never be another one All I need Is the rhythm be mine The lost in the music In your heart You'll be mine All I need Is the look in your eyes Or be by the bullshit I say you'll be mine When you feel the weed I'll catch you When you taste the love sweet wine Do you feel the love of it But tomorrow scares right out of your mind Cause the music drops you closer When you fall under my stand I will catch you in my eyes But the night can take us And no one can tell And no one can tell All I need Is the rhythm be mine When you feel the music You're my You'll be mine All I need Is the look in your eyes For me I love the music I say you'll be mine Got to live in the music Forever Got to live in your way together So nothing that matters Just you and your life I'm a little weak 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 Cause I went from having You know You are my Oh When I need Is the rhythm be mine I'll sing the music Your heart will be You got big ones I mean Is the rhythm be mine Still you and your heart Is the rhythm be mine Is the rhythm be mine When I need Is the rhythm be mine My start Wenn you I'll sing the music Your heart will be I love the music If I know Isababelle I'm a little weak Situ Just you and your heart Well You're my ¡Suscríbete al canal! 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 Sonrío cuando yo me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos cremos que no me enamoro. Y se detiene el tiempo, que viene el alma al cuerpo, al cuerpo, sonrío, sonrío cuando me enamoro. Guys, Juan Luis Guerra, come on! Thank you. Gracias. Juan Luis Guerra. Enrique Iglesias. Gracias a todos, Marquez. Good night, everybody. Latino! Hey, dime dónde ves, así sabes, tu destino. Hey, ¿dónde dejas tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó, iluminados de un despertar. Y a pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abiertad, como antes. Hey, me empiezo con un sueño de volverte a encontrar, sentarte de tu mundo y volver a empezar. Es que te soy sincero, nunca se apago el fuego, alma me encanta, te he dejado de amar. Y quiero volverte a besar, hacerte feliz cada día más. Hacerte un castillo, hacerte mi reina. Entíngelo, mami, que tú eres mi reina. Y quiero hacerte entender, contigo quiero amanecer. Que por ti se me eriza la piel, quiero amarte igual que ayer. Ayer cabías en mi corazón, y te escondiste en un rincón. Y por otro lado, no sé que la vida nos dejó, saber que nuestro amor no está acabado, no está acabado. Ayer cabías en mi corazón, y te escondiste en un rincón. Dile que lo sientes y que yo, nunca he dejado de quererte, como antes. Y deja que en la mitad yo le lo volviste a ver, porque siempre estuve nena que vas a volver. Hoy abrimos un capítulo cerrado ayer, porque usted tiene la llave para mi querer. Y solo tú, solo usted que me pone mal, con su logro, una sonrisa, con su caminar. Y con un beso chula, no se me vaya a negar, yo soy tu pirata y tú me hiciste ni chaval. Y solo tú, solo usted que me pone mal, con su logro, una sonrisa, con su caminar. Y con un beso chula, no se me vaya a negar, que este amor apenas acaba de comenzar. Ayer cabías en mi corazón, y te escondiste en un rincón, del otro lado. Yo sé que la vida nos dejó, saber que nuestro amor, no se ha acabado. Y con un beso chula, no se me va a negar, que este amor, no se me va a negar, que este amor, no se me va a negar. Oye, dime, dime a dónde vas, y si sabes tu destino. Oye, dime, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.